¿Qué es el camping 1 y el camping 2? Venimos bien, durante los meses de invierno nos preparamos, cosa que nunca pasaba en San Gregorio, digo, remodelamos totalmente el camping 1 y el camping 2, donde agregamos 12 parrilleros techados, el cerco perimetral lo hicimos a nuevo, 22 de baterías de baños nuevas, a nuevo, 28 duchas con agua caliente a nuevo, y también se va a reparar la caminería interna del camping, que estamos ajustando detalles. Pero sí, le queremos decir a la audiencia, de que el día 4, el lunes 4, se va a habilitar el camping en su totalidad, así que todos aquellos que eligen siempre San Gregorio como destino turístico, las puertas están abiertas para que nos visiten. ¿Recordás los costos del camping? Todavía no habíamos recibido por parte de la Intendencia los aranceles nuevos de este año, pero bueno, pensamos que hoy en el Correo de la Talla los recibimos para el lunes poder estar exhibiéndolo y ya trabajando como se debe. ¿Están todos los campings habilitados? A partir del lunes 4, sí. Estamos hablando de que está próximo a lo que sería el Hotel Los Medianos y los del fondo. Exactamente, el camping 1, el camping 2, como le llamamos al que está en el fondo, están habilitados con todos los servicios que corresponden. ¿Podés repasar cuáles son los servicios del camping? Los servicios del camping es, tenés parrilleros techados, que tenemos más de, en total con los que hicimos 9 y los que teníamos más de 60 parrilleros techados, es una comodidad buena para la gente. Después también hay parcelas donde hay parrilleros sin techo, que también lo pueden ocupar. Y lo que se destaca este año son las baterías de baños, que venían, era un reclamo de muchos años, lo cual en conjunto con el señor Intendente decidimos repararlos. Como le decía, 22 baños nuevos, pero nuevo, nuevo, de principio a fin, 28 duchas con agua caliente nuevas también. Eso me parece que va a tener, brinda una comodidad mejor para aquellos que van a San Gregorio, ¿no? Asdrúbal, y lo más importante, ¿cómo está la playa? La playa está, veníamos de tres años malos, de una mala temporada por la bajante del río, ya que casi estaba en el cauce, pero esta vez el río está en una altura espectacular, hay metros y metros de playa para disfrutar. La verdad que este año explota San Gregorio, como decimos nosotros los sangregorienses. ¿Y nos imaginamos que hay múltiples actividades, con el náutico, diferentes instituciones? Sí, sí, instituciones públicas y privadas, trabajamos en conjunto para tratar de brindar un mejor servicio y, bueno, múltiples actividades, como tú le decías, el náutico tiene sus actividades, también, por ejemplo, el club Rotary Club, también tiene ese festival clásico que lo hace el primer fin de semana de enero, y, bueno, junto a eso nos sumaremos también nosotros los fines de semana haciendo algo allí en la playa para tratar de motivar a aquellos que están allí, en ese lugar. ¿Y en cuanto a las reservas, cómo viene el panorama? Viene bien, viene bien, la gente muy entusiasmada, porque ese comentario se corre de que San Gregorio este año tiene playa. Bueno, no solo la playa, sino que también tenemos el primer Museo Abierto de Artes Visuales, donde también atrae mucho turistas, digo, no en esta época, pero también es un plus para que la gente visite San Gregorio. Pero los operadores turísticos están muy contentos, muy conformes con la reserva que tienen para la temporada. Asdrugal, te voy a cambiar completamente de tema. Hace algunos días atrás, en medios nacionales, se había comentado que se iba a instalar una planta de litio. ¿Es así la información? ¿Ustedes tomaron conocimiento sobre el asunto? Bueno, doy como noticia de primera mano para ustedes. En el día de ayer recibimos un llamado al directorio de UTE, donde nosotros estábamos muy preocupados por eso. Se nos dice que eso no se va a instalar en San Gregorio Polanco. Eso me parece que es algo importante de destacar, no solo para San Gregorio, sino para todo el departamento. No se va a instalar. Lo que sí van a hacer es, en las oficinas de UTE, donde allí hay generadores, se van a instalar dos generadores más de alta potencia, para que cuando haya un corte de energía en San Gregorio, en las zonas de ascencias, puedan cubrir con eso. Pero lo importante es que las baterías de litio no se instalan en San Gregorio, así que es una noticia bastante importante. Bien, pero ¿qué es lo que se iba a instalar o lo que se habló? ¿De instalar una planta propiamente ahí, una planta modelo? Era una planta modelo para almacenar esa reserva de energía, a veces, para usarla cuando se necesitara. Digo, pero entre UTE y las empresas que se presentaron hubo un acuerdo, entonces por lo tanto UTE decidió que en San Gregorio no se instala. Digo, habrá un estudio más adelante, pero para otro lugar. Bien, así que se van a instalar esos generadores que acabas de mencionar. Eso nos informan del directorio, que se van a instalar dos generadores nuevos, allí donde está la oficina de UTE, hoy en calle General Artiga, para cuando se proporcione algún corte de energía, ya sea en San Gregorio o zonas rurales, que depende de San Gregorio, poder activarlos y la gente contar con la energía que corresponde. Ahí está. Pero ¿se habló de instalarlo en algún otro sitio o se desistió totalmente de la idea para otro lugar? ¿O simplemente te dijeron que para San Gregorio no se va a instalar eso? No, no, me dijeron que para San Gregorio, en la zona de San Gregorio, que estemos tranquilos los pobladores, que no se van a instalar eso. Así que uno cree en las autoridades, digo que de mayor rango que están ahí en la cúpula de UTE, donde nos dijeron que con tranquilidad podríamos emitir este mensaje a la población de que no se instala en San Gregorio ni en la zona de San Gregorio.